Y hablando precisamente de más información con respecto a la salud, pero ahora abordando la pandemia, hoy día es clave para la vacuna de Johnson & Johnson porque se vuelve a reunir el comité de expertos que analizó los casos de coágulos de la sangre en mujeres que recibieron esa dosis y esto es para decidir si se toman más tiempo para investigar o si vuelven a autorizar el uso de esta vacuna aquí en los Estados Unidos. Hoy también vamos a conocer que autoridades federales investigan la muerte de una segunda mujer que recibió esta vacuna en el estado de Oregón. Más adelante vamos a estar en vivo con un experto de los CDC para saber más al respecto sobre este tema.